De entrada, güey, nunca hemos sido tan afectuosos, o sea, cariñosamente, nunca, nuestro ser no es así. ¿Qué está pasando? No sé qué decir ante eso. No sé. Pues ahí están las pruebas que digo, ay, no, es que, o sea. De entrada, güey, nunca hemos sido tan afectuosos, o sea, cariñosamente, nunca, nuestro ser no es así. Los que nos dijeron, tres o cuatro meses, cuando muchos van a durar, y aquí seguimos tan enamorados. ¿Dónde están aquellos habladores pa' donde agarraron? Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Pero es que siento que ellos se imaginan que todo el día andamos por la vida agarrados de la mano y haciéndonos así, la verdad es que no. También si haces un recopilado de muchas veces, y lo pones en un video de 30 segundos, parece que es un buen. También les quiero decir que a nuestro editor le encantan los momentos de Orge, entonces, de todo el material que le mandamos, muchos los pone a ellos. Por eso son bastantes. Gracias por ver el video.